Muchas gracias, bienvenidos, bueno, pues, gusta tomar las invitaciones más cómodas. Bien, el sentido principal de haber hecho la invitación para platicar de los avances importantes que tenemos dentro de la estructura y organización del carnaval, viene en primer lugar para hacer una aclaración importante acerca de cómo viene corriendo la información. Para nosotros como patronato es muy importante hacer la aclaración y la aportación de que toda la información oficial vendrá a través, ya sea de un servidor o a través de nuestras redes sociales oficiales, que es Patronato Oficial y Carnaval Oficial, así como la página de grana.com. Quiero comentar esto antes de entrar ya en materia a lo que complete la rueda de prensa por la situación de que se ha venido manejando la información en redes sociales, donde lamentablemente, pues, a veces las informaciones vienen a medias, vienen tergiversadas, vienen modificadas. Pues, yo espero que ese tipo de información no venga corriendo de mala fe. Yo quiero creer, pues, que algunas veces alguien por ahí nos quiere ayudar, pero sube información que confunde a la gente y, sobre todo, pues, a todas aquellas personas que siguen esas redes sociales. Entonces, insisto mucho, nuestras páginas oficiales, este Patronato Oficial, Carnaval Oficial y página de grana.com, son nuestras fuentes de información oficiales, así como lo que un servidor pudiera comentar directamente con cada uno y todos ustedes. Bueno, el día de ayer se dio una situación particular en el sentido de que se dieron a conocer, no de manera oficial, que es lo que insisto mucho en esto, los precios de los eventos. Voy a entrar directamente en materia para que ustedes me permitan abordar todo el tema en la totalidad y, posteriormente, si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto. El punto principal es, ¿qué es lo que provoca o qué es lo que lleva a determinar un costo en un precio de un artista? En primer lugar, bueno, ustedes lo deben de saber, es el costo de realmente el verdadero artista. En este caso, creo que quien más sabe viene impactando la taquilla para este carnaval, cosa que no es ningún secreto, es el costo de Julián Álvarez, que es un costo final de 600 pesos. Efectivamente, el año pasado, Julián Álvarez tuvo un costo muy por debajo, el 75% menos cobró el mismo artista el año pasado. ¿Por qué? Porque contamos con los documentos oficiales, tenemos el acceso a los documentos de Contraloría y podemos tener el acceso a toda esa documentación. El asunto es el siguiente, Julián Álvarez ahorita está cotizándose en dólares, con una base de 180 mil dólares. Ustedes saquen en la cuenta. Son, sí, exactamente, son 180 mil más IVA. 180 mil dólares más IVA. Si sacamos ese precio y lo dividimos entre el aporo que tiene la plaza de todos, que son 5.809 personas sentadas, entonces ustedes se darán cuenta que las matemáticas no nos dejan mentir, las matemáticas son muy frías, los números son muy fríos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros como patronato hemos estado muy insistentes en que Autrán merece espectáculos de primer nivel, de calidad y sobre todo respetando lo que merece el público autrense. Entonces, ¿se llegó a tocar la situación de si por esta ocasión, en esta edición del Carnaval, pues los debidos costos que estaba manejando Julián, si quedaba este artista como entre paréntesis en la participación del Carnaval? Nosotros creemos que definitivamente Autrán no se merece eso, Autrán merece eso y más. ¿Por qué razón? Porque tomamos la determinación dentro del patronato de hacer empresa nosotros para el espectáculo de Julián. Es decir, desde ahorita en este momento nosotros sabemos que la taquilla no nos será suficiente para pagar el costo de Julián. Y la pregunta importante sería, entonces si saben que le van a perder, pues ¿para qué lo hacen? Porque volvemos a insistir, creemos que Autrán merece espectáculos de primer nivel y eso es lo que la gente de Autrán se merece. Entonces, ¿cómo es que le vamos a hacer? Si tomamos un poquito de referentes históricos, el año pasado hubo dos eventos particularmente, en los cuales el patronato tuvo que aportar, es decir, hubo pérdidas. Un evento llevado a cabo el primer lunes de Carnaval y un evento llevado a cabo el día viernes de Carnaval. Entonces, no sería la primera vez que el patronato soporta o sustenta un gasto para sacar avante algún evento. Entonces, visualizando esa situación, es muy importante que en uno de esos eventos, el año pasado se vendieron 100 goletos en tuquilla, para que ustedes den cuenta de la magnitud de cómo estuvo esa situación. Y finalmente el patronato tiene que aportar toda esa cantidad para salir adelante con el evento. Bueno, con base a esa situación, nosotros hicimos un planteamiento, es decir, si de alguna manera hubiera que invertir, creemos que hacerlo eficiente, es decir, hacer más o menos. Si ese es un dinero que se tiene destinado a invertir, que ya sabemos que no va a habitar una utilidad, bueno, invirtámoslo en un espectáculo de calidad. Lo vamos a invertir en un espectáculo donde la gente va a poder apreciar a uno de los mejores artistas en este momento. ¿Verdad? Entonces, es importante esa parte. Saber que el patronato está siendo empresa, saber si ustedes sacan lo que son las matemáticas, la taquilla no será suficiente para apagar el costo de la presión del artista. Y aún así, sin embargo, nosotros le estamos apostando, insisto yo mucho en esta parte, en traer espectáculos de calidad. El punto también en el cual nosotros nos estamos basando es que el carnaval queremos hacerlo lo más nutrido y surtido posible de artistas. Entonces, bueno, calibre 50, también tomando el punto. Los precios están del artista del año pasado en relación a este, están alrededor del 40% arriba. Entonces, bueno, definitivamente todas estas son las situaciones que implican mucho en cómo impacta esto finalmente a la taquilla. Importante también es comentarles, una de las grandes oportunidades que vamos a tener como pueblo autonense es poder disfrutar del espectáculo de Julián, ser de los primeros en el año en disfrutar este espectáculo. ¿Por qué razón? Si ustedes entran a la página oficial de Julián Álvarez, se darán cuenta que no existe un solo evento agendado por parte del artista en enero. ¿A qué ser esta situación? Pues el artista está en todo su derecho y está tomando un tiempo sabático de descanso. Entonces, Autlan, prácticamente puedo decirles que es la primera localidad donde se presentará Julián. Y, bueno, creo que sería de las muy pocas presentaciones que tendría que el artista, por no decir la única, de las muy pocas que habrá en el mes de febrero. A partir de ahí, ya se presenta en la feria de Tescovo. Y hablando de esa situación, existen una serie de comparativos. Lo comento porque esto se habla mucho en redes sociales. Si nosotros nos ponemos a ver los costos del mismo artista en diferentes sedes, más o menos de la misma capacidad o a foro que tiene la plaza de todos, se darán cuenta que nosotros, en cuestiones de precios, estamos mínimo al 50% o al 100% menos del costo de una taquilla en otras partes. Por ejemplo, si ustedes entran a ver la feria de Tescovo que inicia en marzo, se darán cuenta que el precio oficial de taquilla, el más alto es $2,000 pesos y el más económico anda alrededor de los $600 pesos aproximadamente, si no me falla la memoria de acuerdo. Eso es lo oficial. Todos y cada uno de ustedes aquí saben qué sucede cuando se presenta un artista de esos en Guadalajara en las fiestas de octubre. Salen los boletos a la venta y ¿en cuánto tiempo se acaba el boletaje? Se acaba en dos horas. Si ustedes llevaban el seguimiento a lo que pasó en fiestas de octubre en Guadalajara, el fin de semana que salen a la venta los boletos, el 95% del boletaje vendido fue de Cullón Alvarez y el restante 5% de todos los demás artistas que se presentan en el mes dentro del marco de las fiestas de octubre. Entonces, si ustedes buscan el mismo boleto de Cullón en el Ticket Peace, que es una de las páginas que publica el Master, se van a dar cuenta que el boleto de Cullón en primera fila cuesta alrededor de $8,700 pesos. Eso es un precio republicano. Y el más barato cuesta $1,200 pesos, que es al final del palenque. Y es un palenque que tiene un aforo alrededor de $4,800 personas. Entonces, con esto lo que yo quiero dejar muy en claro es la magnitud del impacto que nosotros estamos tratando de disminuir en los costos de los eventos artísticos que sean de primera calidad y de primer nivel. Entonces, repito, para el espectáculo de Cullón muy en particular, el patronato decidió hacer la empresa. ¿Por qué no se tomó un empresario como apoyo? Porque ningún empresario, absolutamente ninguno, con esas condiciones, iba a querer apostarme a una inversión, con el señor Cullón, de apostar $180,000 dólares para tener cero de utilidades. O sea, ningún empresario va a hacer una inversión de ese tipo como para poder decir, bueno, está bien, entonces pongamos el boleto a $1,500 pesos. Eso es lo que cualquier empresario va a decir. O sea, si yo arriesgo un capital, tiene que haber algo que la magnitud, y no puede ser nada más tablas en este sentido. Por eso es que el evento de Cullón, como patronato, nosotros lo estamos absorbiendo como empresa. Muy distinto es, por ejemplo, con los otros artistas. Y aún así, los boletos, los costos de los boletos, vienen muy inferiores y muy por debajo a cualquier referente que ustedes pueden tener, en cualquier palenque, en cualquier presentación. Ustedes pueden tomar los comparativos de las fiestas de Jalos. Por ejemplo, Gerardo Ortiz, que es un artista que, pues más o menos, entre el público se dice que más o menos viene como a la par o siguiendo los pasos de Cullón. Bueno, los boletos están en $2,500, $2,100 pesos. Están en $1,200 los generales, en $800. O sea, ninguna plaza, palenque o foro, donde se vaya a presentar el señor Cullón Álvarez, tiene los precios que tiene la plaza de Alcá. Este es el precio más económico que tenemos, tomando en cuenta el aforo que existe en la plaza de Toros. Muy distinto sería si tuviéramos una explanada, si tuviéramos una presentación donde podamos meter a $15,000 personas. Bueno, definitivamente, por los otros tienen que reducirse. El objetivo del patronato, en este caso, no es lucrar con la gente. El objetivo del patronato, insisto, es presentar espectáculos del primer nivel y de la calidad que la gente de la ciudad se merece. Importante también, una de las noticias que nos puede mostrar es que aún con ese impacto económico que genera que el artista hubiera disparado sus costos un 75% en relación al año pasado, nosotros en un afán de apoyar a la gente y en un afán de permitir el mayor acceso a todo el público o a través de diferentes economías, es lanzar una serie de promociones. Ojo con esta situación. Nosotros no le llamamos preventas. Preventas significa etiquetar un boleto a un precio, luego otro a otro precio y luego el precio final. Nosotros creemos que esa situación generó mucho escepticismo, muchas dudas, generó reclamos en ocasiones anteriores. Entonces, ahora, nuestras promociones van a ser manejadas así. Habrá para el espectáculo de Julián Álvarez mil boletos a 400 pesos. Habrá mil boletos a 500 pesos. Y el resto del boletaje costará 600 pesos. ¿Cómo vamos a manejar este tipo de promociones? La promoción la vamos a manejar así. El día de mañana oficialmente saldrán a la venta a las promociones, ahorita les comento, las de Pepeilá y de Calibre 5. Las promociones saldrán mañana a partir de las 9 de la mañana. Los quiero invitar a todos y cada uno de ustedes a que estén presentes cuando un servidor entregue en paquete de boletos a que revisen los folios, tal cual se van a vender los boletos, en este caso, de 0 a 1 al 1000. Aquí está. Que delante de ustedes voy a mostrar los folios y le voy a entregar a la caquillera la venta y ustedes se queden el tiempo que crean conveniente. Así que no hacen ningún problema por nosotros. Para que ustedes vean la transparencia con la que estamos manejando este patronato. Y de ese tenor estamos haciéndolo antes, durante y después del carnaval. El acceso a información, nosotros somos firmes clientes de la transparencia para evitar precisamente esas especulaciones. No queremos con que salió la promoción especial y no me coincide en el número de personas formadas con el número de boletos. ¿Cómo que a las 50 personas ya se acabaron los 1000 boletos? Entonces, estrictamente prohibido para la gente del patronato, para la gente del gobierno, ir a tomar un solo boleto de las promociones. Si alguien va y se porta, tiene todo su derecho. Estrictamente prohibido para la gente que integramos el patronato, ir a hacer uso de una influencia, de decir, quiero 10 boletos para mí. Eso está totalmente claro y por eso quiero ser tan transparente que los invito mañana, a las 9 de la mañana, a dar que ustedes entregar ese boletaje y que ustedes le den seguimiento. De esa manera es como se tienen que hacer las cosas para darle la certidumbre a la gente de que las cosas se están haciendo bien, bien y en regla, de que no hay cosas ocultas y de que no va a haber absolutamente ninguna sorpresa desagradable porque ya se acabó. ¿Cómo vamos a manejar estas promociones? Las promociones se van a manejar así, dos boletos por persona para poder dar esa oportunidad a que sea lo más accesible para todo el público. Posteriormente, una vez terminadas las promociones, la venta es libre. ¿Por qué no hacemos así? Porque hemos recibido muchos correos y llamadas donde hay personas que dicen, oye, yo voy a tener 10 familiares de visita, vienen mis hijos de Guadalajara, traen a sus amigos y yo necesito 6, 8, 10 boletos. ¿Y cómo voy a estarme formando? 5 veces para ir agarrando de los boletos. O sea, son las situaciones que hemos venido sensibilizándonos de cómo ha venido trabajando en los espectáculos artísticos y obviamente nuestra obligación como patronato es intentar mejorar aquellas cosas que creemos que puedan llegar a ser mejoradas y respetar las que se hayan hecho bien para continuar eso. Entonces, así es como vamos a manejar las promociones. Dos boletos por persona, entonces, insisto, mil boletos a 400 pesos, mil boletos a 500 pesos, y el resto del boletaje a 600 pesos en lo que se refiere a Julio. Con Pepe Aguilar y con Tratelosa, si me permiten, porque sí es una información importante para no tener alguna oposición. Con Pepe Aguilar, la promoción será mil boletos a 480 pesos y el resto del boletaje al precio normal es 550. Con Calibre 50 serán mil boletos, la promoción especial estará en 400 pesos y el, perdón, Calibre 50 serán mil boletos a 400 pesos y el resto del boletaje a 450. Esto es muy importante. Quienes están haciendo empresa le están apostando a traer espectáculos de primer nivel de calidad a URAN. También son empresarios que entienden y están sensibilizados con la situación económica. Entonces, esto es lo más que se pueden reducir los costos. Ahora, importante también, la información que a veces el público desconoce. ¿Qué implica el costo de boleto? Insisto, lo que cobre el artista. Pero aparte del artista, hay que pagar el artista o la banda que va a alternar con él. Los gastos de operación, la publicidad, empresas, espectaculares, radio, o sea, todo lo que genera levantar un espectáculo. O sea, no es porque Colón cobra tanto y le sacas cuentas por 5,800 y no, pues les va a quedar tanto. A todo eso, inclusive, se pagan derechos de autor a la Asociación Nacional de Compositores. O sea, ese es un pago que año con año se hace dentro de la escena del patronato. O sea, la Asociación de Autores viene y cobra. ¿Por qué? Porque si cubre un cárcel de alguna canción de algún autor, tienen que pagar los derechos de autor. O sea, todos son puntos que muchas veces el público en general desconocemos y es por eso que no nos dan las cuentas. Entonces, esa parte es muy importante tenerla bien clara y que corra la información la cual debe de ser. Muy bien. Pues no sé si estoy omitiendo algún punto importante que les quiera aclarar. O tendrán alguna pregunta. Yo quisiera preguntar. Este, es referente a los logos del carnaval que de ahora los, digamos, ya son oficialmente de Autlan. Sí. O nosotros como medios los podemos usar o tenemos que pedir autorización. ¿Y cuál sería el evento que ustedes consideran más importante dentro del carnaval y el gratuito? Ok. Bueno, vamos por partes. En la relación de los logos efectivamente ya se tienen los derechos de autor. Nosotros, al menos durante este carnaval, lo que estamos tomando la decisión es que el uso de los logos al menos durante este, durante este año se va a permitir. Obviamente todos aquí entienden que una marca registrada pues genera derechos de autor y obviamente genera pagos de derechos de autor. Lo que menos queremos como patronato en un momento dado es golpear económicamente a los medios en este caso que nos están apoyando, golpear a la prensa estricta. O sea, ahí lo que queremos es que ustedes ven que estamos haciendo un equipo, inclusive con empresarios. Lo que sí queremos que quede muy claro es la situación siguiente. ya existen derechos para hacer uso de los logos donde, por ejemplo, lo que no se vale es hacer un mal uso de ellos. Por eso es que con ese derecho de fundamento legal nosotros si en un momento dado vemos que alguien está haciendo un mal uso del nombre o del logotipo del carnaval, pues con todo derecho podemos solicitar que se evite eso exactamente con los logos. Muy bien, recuérdala. El evento más importante. Ok. El evento más importante. Creo que todos son iguales importantes. ¿Por qué razón? En este carnaval, si ustedes se dan cuenta se ha venido estructurando en primer lugar la gran expectación que despertó los carteles taurinos. Carteles que teníamos mucho tiempo que no se conseguían. Carteles que envidian la misma plaza en México. En relación a los artistas tenemos un mosaico de presentaciones tal cual si estuviéramos hablando de fiestas de octubre. en este caso no existe el mejor artista todos son iguales importantes porque cada uno trae su propio género son representantes del primer nivel y son gente que trae la calidad insisto yo mucho en esto de la que merece el público. Entonces no hay como que el más grande todos son iguales de importantes todos tienen referencias en el gusto de la gente la gente podrá decidir a cual quiere ir nosotros quisiéramos que fueran a todos porque realmente se está haciendo un gran esfuerzo de traer espectáculos de primer nivel ustedes pueden ver la cartellera artística cosa que también teníamos ya mucho tiempo que no se daba yo creo que esto es como un palenque dentro de la plaza en relación a los espectáculos artísticos todos los días vienen presentándose espectáculos con artistas de primer nivel entonces todos son iguales de importantes en el evento nosotros estamos trabajando muy arduamente en ese sentido ahorita estamos dentro de la parte de negociación y definitivamente en el momento en que se tenga ya concretada la organización musical pudiera acompañarnos inmediatamente ustedes serán los primeros invitados a tener esa información ¿verdad? ahorita sí lo que yo quiero dejar muy en claro nosotros como patronato queremos establecer una relación ya directamente con ustedes para que la información fluya de forma velaz y oportuna y de primera mano entonces ahorita en este momento seguimos trabajando insistiendo que es un poquito difícil dar avances en la relación a la red de gratuito nosotros estamos totalmente convencidos de que sí lo vamos a hacer ¿verdad? simple y sencillamente es de ir cerrando las negociaciones esperamos que esto no vaya a cambiar en el transcurso de esta negociación en estos nuestros días que vienen también los espectáculos culturales que se están estructurando para la presentación en la esplanada en nuestro medio de ánima también vienen del primer nivel vienen en un afán de poder cubrir la mayor cantidad de oportunidades de expresiones artísticas en este caso procediendo al público adulto público joven infantil familiar es decir se está armando un carnaval donde estamos cuidando a fondo los detalles esa es una de las situaciones por la cual hasta en este momento la información quizá no había corrido tan fluida como ustedes hubieran deseado pero es porque hasta no tener concretados todos y cada uno de los eventos es que se está queriendo dar la información para precisamente tener una información verdadera liberación Héctor quería hacer una observación será bueno para evitar todos los comentarios en el caneto si ustedes pudieran mandar la información al día por medio de un boletín y para nosotros estar informando por medio oficial ya en este caso bueno quiero hacerles el conducto señor Miguel Gutiérrez es nuestro coordinador de comunicación en el camionato entonces a través de él si ustedes desean ahorita ya terminando el grano de la prensa así como él manda la información a las páginas oficiales y a la de grano a punto com que tenga el contacto con ustedes para que la información corra en el mismo momento o sea nosotros somos firmes creyentes de que todos y cada uno de ustedes merecen nuestro respeto y la misma oportunidad de información entonces ahorita en ese momento establecemos el conducto y sin ningún problema pues yo les decía a través de nuestras páginas oficiales va a llegar en el mismo momento la información hacia ustedes y a través de un servidor todos los comunicados oficiales ¿van a estar numerados los lugares en la plaza de todos? no, no están numerados por esta razón nosotros creemos que cualquier persona tiene la oportunidad de estar cerca de su orquesta favorita entonces ahora sí que es que tenga la voluntad de por ejemplo yo era ver a Colón el costo de boletos general si esa persona decide llegar temprano y hacer un poco de sacrificio de aguantar de ahí a la fila y de entrar primero estará a mí al primero ese artista favorito así como por eso no quisimos manejar lugares como de Primera o VIP todas las gentes merecen nuestro respeto entonces no queremos manejar eso realmente lo que queríamos era que cualquier persona así haya comprado una promoción de 400 veces que esté a 20 y medio de su artista porque se lo merece eso es lo que la gente de hotel necesita y merece que se le trate con respeto usted dijo que cada persona podrá comprar dos boletos pero en el caso bueno son dos boletos por cada artista o dos boletos en general es decir yo puedo ver que puedo comprar por ejemplo dos boletos de Julión dos boletos de Caribe y dos boletos de así puede ser sí, sí sin problema aquí se quiere la reventa que tú compres 10 y al rato lo están despreveniendo y en el caso precisamente de la reventa tengo la pregunta ¿hay algún mecanismo para evitar la reventa o para poder detectar oportunamente la reventa el año pasado se detuvo un chico o adoró no recuerdo precisamente por quien la reventa aquí compete mucho por ejemplo a las cuestiones de las autoridades que nos apoyan en este caso pues igual ¿qué es lo que pasa en el estadio de Alisco? ¿qué es lo que pasa en la RBI? o sea lo que nos compete a nosotros es lo siguiente por ejemplo las medidas de seguridad que vienen con el boletaje se implementaron nuevas medidas de seguridad para evitar que la gente sea estafada con boletos clonados o falsos estamos tratando de hacer la parte de la transparencia invitándolos por ejemplo como lo dije a ustedes a que sean testigos de cómo de cómo se va a hacer esa venta de boletos finalmente de ir ya fuera en la calle sería muy complicado que el patronato asume una responsabilidad de si alguien está haciendo una reventa o no aquí más bien es hacer equipo entre todos hacer equipo entre los propios ciudadanos entre patronato entre autoridades entre todos tenemos que formar un equipo y protegernos entre todos entonces yo creo que como tal poner una una fiscalía especializada para la reventa de los objetos pues va a ser imposible se ha manejado mucha información no oficial respecto a muchos nombres de otros artistas y cosas por el estilo actualmente no hay nada más confirmado aparte de los nombres que ya se han dado los cinco nombres dentro de lo que compete a la organización del patronato no por ejemplo quiero entender el sentido de la pregunta si ustedes observan el patronato organiza una serie de eventos paralelos al patronato y dentro del marco del carnaval se organizan otros eventos por ejemplo como lo que es hay un evento programado que es de mariachi donde se llevará a cabo el día miércoles el patronato no hace ninguna objeción a ese evento ¿por qué? porque el patronato no tiene un evento como tal y no le compite en este caso al evento que tenemos de un cariño nocturno o sea una cosa es la gente va al cariño y hay gente que le gusta el mariachi y hay público para los dos por ejemplo el empresario que le apuesta a hacer los eventos de corte juvenil vamos a llamarlo así que son los atros es el mutualista tampoco el patronato interfiere en esa organización ¿por qué razón? porque de alguna manera no son eventos que el patronato tenga y que compitan unos contra otros entonces si de alguna manera también a algún empresario le apuesta a traer a alguna institución musicalmente hablando de primer nivel grande impactante yo como presidente del patronato en lugar de estar temeroso de esa situación o inclusive molesto es todo lo contrario nosotros como patronato daríamos la bienvenida a todos aquellos empresarios que en un momento dado quisieran apostarle a invertir la UTA a traer eventos de primer nivel y de calidad ahora ¿cómo se maneja esta situación? bueno pues un empresario viene y hace una solicitud de permiso y eso ya lo que nos completa el patronato es únicamente solicitar que el espectáculo garanticen seguridad comodidad precio y que el artista sea de una calidad que merezca la gente de Aula eso es lo que nos completa fuera de eso pues la información oficial de lo que estaba organizando el patronato es prácticamente la que acabamos de decir en eventos artísticos respecto a otro género musical que ordenamente se trae algún grupo o algún artista pop o algo en este año no se contempló nada en esa línea se contempló pero quiero decir algo muy importante el género pop es complicado y difícil para manejar en este tipo de plazas sin decir el nombre quiero decirles un comentario hubo por ahí un artista en particular con fama internacional presencia internacional donde se empezaron a hacer las negociaciones y a punto ya de cerrar la negociación para que se presentara el día sábado resulta que tenía la plaza todos 24 horas antes entonces esto significaba que había que cancelar el toro del día sábado y el espectáculo taurino de Pablo Alfonso de Mendoza entonces pues ustedes han de comprender pues a esa solicitud pues nadie le iba a entrar ¿verdad? posteriormente cambió modificó las peticiones y nos pedía la plaza desocupada a las 6 de la tarde o sea finalmente los artistas pop como que se complican un poquito más las situaciones los artistas gruperos o más populares en este caso con el respeto debido como que se portan más accesibles ahora si ustedes valoran la trayectoria de Pepe Aguilar Pepe Aguilar ha venido combinando su desarrollo artístico entre lo pop y lo ranchero entonces por eso es que se tomó la decisión y la determinación de tener un artista que cubriera ambos géneros finalmente los últimos éxitos de Pepe Aguilar bueno pues es una balada pop entonces nosotros esperamos que él nos deleite con el repertorio pop y ranchero yo quisiera preguntarle ¿este carnaval sería incluyente con las comunidades? definitivamente totalmente incluyente y me gustaría que quieran ser presidente y lo comentaran si gracias bueno antes que nada agradecerle la presencia a todos y cada uno de ustedes reiterarles el compromiso que hiciera como presidente municipal darle un autonomía para formar un poco que se puede preguntar hasta ahorita y en base a la pregunta si va a ser incluyente con las comunidades ya lo estamos haciendo ya lo estamos haciendo desde el anuncio del carnaval se invitó a las agencias a las delegaciones a las comunidades a participar en el desfile quienes así lo decidieron se les invitó incluso estuvimos visitando a algunos comunes personalmente para invitarlos a la corrida a la corrida gratuita todo lo de once gratuito en donde sí nos tocó consultar varios amigos de comunidades y al mismo tiempo se sigue respetando el día de las agencias y delegaciones que es el primer lunes de carnaval en el cual ya estamos organizando un evento para el toro de once para las comunidades así como su recibimiento el tradicional recibimiento que es el tradicional lunes de carnaval para las agencias de elecciones pero no vamos a poner una invitación normal o una invitación común como a lo mejor anteriormente se hacían de se les manda por vía del delegado es una cuestión que invitan a la población y juntos hoy ya empezamos a ir a las comunidades aprovechando el marco de las fiestas de algunas comunidades como de Lleguagüena en su caso como de Lagunillas para poder invitar directamente a los ciudadanos de las agencias de elecciones de las comunidades a que puedan existir ese día que es su día de las agencias de las comunidades la intención es que tengan presencia todas y cada una de las agencias de elecciones de las comunidades dentro del marco del carnaval en el que es su día el día primero el dunes primero del carnaval respecto a las colonias se va a tener algún tipo de evento o algo si me gustaría ir que por el rato volvamos a estar estamos estamos en las gestiones necesarias para ver la posibilidad de acercar el carnaval a todas aquellas colonias o delegaciones o agencias que de alguna manera se les complica asistir a disfrutar de los eventos culturales y artísticos que tenemos dentro del marco del carnaval entonces esa es parte también de las negociaciones que estamos ya cerrando prácticamente yo espero que esto lo quede ya en esta semana espero como presidente ya tener cerrado el programa de carnaval a finales de esta semana incluyendo el espectáculo artístico masivo y también pues a lo que se refiere particularmente el trailer concept que es como se estuvo manejando llevar el carnaval a las periferias a ciertas colonias particularmente o a agencias y delegaciones entonces esa parte tanto del evento masivo como el carnaval acercarlo a otros sectores de población son lo que nos falta prácticamente de ir cerrando y vuelvo a insistir de verdad que en cuanto esté la información concretada firmados contatos y todo de alguna manera a través del director de comunicación social del patronato el señor Miguel Gutiérrez desayamos inmediatamente saber a todos ustedes a la misma velocidad con la que él se está enterando que lo estará replicando para todos ustedes para que nos hagan el favor de compartir Una última pregunta con respecto a la prensa ¿cómo puede manejar los accesos para nosotros y todo eso? Yo creo que esto es muy importante tenemos conciencia de que la prensa merece su lugar merece nuestro respeto y por esa situación nosotros que estamos ahorita tratando de implementar un acceso controlado controlado significa que precisamente todos aquellos que acrediten la pertenencia a algún medio registrado reconocido puedan tener acceso y el derecho de participar dentro de los espectáculos o dentro de lo que se esté llevando a cabo entonces para esa situación igual que estamos coordinando esa parte ya es un momento de saber con quién habrá que dirigirse qué documentación es la que habrá que presentar o sea todo esto es precisamente para poder darles a ustedes la atención que ustedes se merecen nosotros creemos que a veces podríamos ser más amables con la prensa en el sentido de decir bueno pues a lo mejor hasta un vaso de agua ofrecerles como normalmente se dice ver si podemos tener la oportunidad de crearles algún espacio para que ustedes puedan mandar sus boletines de prensa esa parte la estamos contemplando no me comprometo a decirles ya está hecha o se va a hacer porque le estamos viendo en la cuestión de logística los espacios que tendríamos disponibles y ver si podemos dar esa oportunidad de un espacio particularmente adecuado a la prensa ¿por qué? ¿lo doctor? doctor en cuestión de la lista de precios aparece el dinero de febrero la adictiva no tiene precio la adictiva si ya tiene si ya tiene precio la verdad ahorita no me acuerdo exactamente pero ya tiene precio es 300 500 200 200 igual lo confirmamos al rato a través de pero si ya tiene no toque por ejemplo el punto de tracalosa y de adictiva porque son realmente precios más accesibles más populares entonces ahí si esos pesos quedaron quedaron tal cual se dio la noción de la prensa ¿cuántos? bueno la plaza de toros usted acaba de decir que tiene una capacidad de 5.850 personas 5.809 9 ¿cuántos boletos van a imprimir para cada concierto tomando en cuenta el número de personas notantes como vendedores prensa staff y demás digo porque si se imprime esta cantidad pues estamos hablando que ya había sobre el grupo así es bueno el punto importante aquí es el siguiente como en todos los eventos artísticos vamos a tener la oportunidad de permitir que la gente pueda estar en el ruedo por ejemplo una de las oportunidades que vamos a tener al menos eso ya lo estamos considerando estamos en la parte de ver si lo finalizamos o no es por ejemplo en el espectáculo de Pepe Aguilar con lo que si es para la comunidad de gente que vaya al ruedo ¿por qué? porque es un espectáculo que si se permitiría estar un poquito más cómodo insisto no está totalmente definido si estamos viendo esa parte de logística si la gente quiere acceder al ruedo eso nos permite que la población flotante que se refiere a vendedores de ramos o de productos pueda circular más libremente sin afectar a lo que es el aforo de la plaza y en ese caso ¿cuánto sería el boletaje que se va a hacer el boletaje normalmente se imprime sobre 6 mil pero vamos a esto son 5 mil 800 los que se deben de vender posteriormente a esto bueno ahí es donde se tiene que tomar la determinación si se esos 200 boletos extras pudieran llegar a ser vendidos de acuerdo a que a veces hay gente que compra el boleto y no va cosa que es muy raro ya en un espectáculo como el de Pepe Aguilar entonces finalmente eso nos permite tener un juego de libertad es decir los últimos 200 boletos no se van a arder porque tenemos un sobrepujo en cuestiones de vendedores ahí hay un punto que quiero tocar con ustedes también se ha venido la verdad después de que estamos siendo muy rudos con la cuestión de los vendedores el punto importante es este se está buscando y atendiendo las indicaciones de protección civil en reducir precisamente la cantidad de vendedores ojo no estamos en contra de que la gente trabaje en contra de que la gente tenga una fuente digna de empleo y una fuente de sustento para sus familias lo que estamos haciendo es atender las indicaciones de protección civil en el sentido de que la seguridad en primer lugar de la gente que paga un boleto es la prioridad para quienes organizan algo en toda la fase la seguridad y obviamente la comodidad entonces bueno estamos viendo la situación de cómo manejar la presencia de los vendedores ahorita no podemos decir si se redujeron o no simple y sencillamente lo que sí puedo decir es que definitivamente no se aumente y vamos a ver la posibilidad de cómo controlar un poquito más ¿por qué? porque estamos conscientes de todos esos embotellamientos que se generan en los pasillos que hay en la plaza en la incomodidad que se genera cuando alguien está viendo por ejemplo un toro de once se atoran ahí dos vendedores y se hace un tapón y resulta que era la mejor monta del carnaval y te la perdiste porque estaba alguien ahí enfrente de ti entonces todos esos detalles los estamos tratando de valorar con mucha calma con mucha prioridad para poder buscar lo mejor de las soluciones presidente usted dijo que pues ya consideran prácticamente que le van a tener que meter al recurso al evento de suión ¿sí? ¿de cuánto estamos hablando? es decir ustedes llevan un presupuesto y una estimación y saben que tenemos tanto recurso que podríamos considerar invertir si invertimos menos que bueno pero aproximadamente estamos calculando o sea obviamente pues ahí los números en un dado final pueden marear pero estamos calculando la misma cantidad que se invirtió el año pasado para solventar los dos eventos que no que no redituyeron en el tequila alrededor de 100 mil pesos alrededor de 100 mil pesos quizá pueda ser un poquito más por las condiciones o sea ¿qué es lo que varía aquí? en este momento se están calculando contratar espectaculares para promoción hay que ver cuántas barras son las que vamos a pintar o sea hay ciertos aspectos que todavía están flotantes entonces nosotros tomamos como una base decir la inversión por parte del patronato es aquella que se hizo el año pasado para los eventos que nosotros en el tema no sabemos que no van a impactar en la taquilla bueno esa inversión la aplicamos para poder reducir y hacer las promociones que se están lanzando para el día de hoy y es respecto al costo para instalar puestos de cantaritos tacos y demás en los calicones ya se cerró como el registro donde se pueden registrar si repetirán los mismos del año pasado habrá oportunidad para nuevos todos esos temas como todos los años Carmen los interesados las personas interesadas ya han venido los que han estado interesados por los temas de los puestos de cantaritos y como en su momento lo manejó el presidente el patronato lo manejó el ayuntamiento los puestos de las bebidas dentro de la plaza de todo el consumo así como los puestos de la venta de los puestos de cantaritos tampoco sube se sigue manteniendo el mismo para los que pensaban la información que se siguen en las redes sociales que va a ser un canal de marca lo que está en nuestro alcance lo que está en nuestras manos los puestos siguen manteniendo igual referente al año pasado y las personas que han venido año con año con año ya se han venido acercando a la gente para ver cómo y cuántos van a ser el paso y ya saben qué es lo que se ocupa cómo se van a instalar cómo se van a distribuir y básicamente por lo que son venidas personas que vienen por lo que ¿pero habrá apertura para personas que nunca han pedido puestos? si vienen si hay personas que no vienen apartar sus puestos de cantaritos no estamos cerrados específicamente si Carmen ha venido los últimos 10 años y viene otra persona que ha solicitado un puestos de cantaritos no le podemos decir que no si hay la apertura y si hay la oportunidad con todos ahí me gustaría hacer un comentario en relación a lo que decía señor presidente que se ha venido manejando también por las redes sociales de que este va a ser un carnaval muy costoso bueno en lo que compete a los eventos si hablamos de corridas formales insisto la calidad de los carteles está muy superior de lo que hemos venido teniendo anteriormente y también insisto está al nivel de cualquier plaza de primera que ustedes me pueden mencionar aquí en el país inclusive a nivel internacional tanto así que ha generado expectativas en países como España Colombia que han preguntado que si realmente esos carteles serán reales pues obviamente nosotros con mucho ruido lo estamos contestando al punto y concreto que quiero llegar es al siguiente los precios nada más para recordarles en sol general en la plaza de todos para correr formales no aumentaron un solo peso entonces eso no quiere decir que la gente vea un espectáculo de calidad sin sacrificar absolutamente ni un peso más de lo que gastó el año pasado tiene esa misma oportunidad de estar en sol general los boletos de los toros de once tanto de partos como de individuales no aumentaron un solo peso el consumo en este caso bueno para los adultos la cerveza no aumentaron un solo peso definitivamente todos aquí estamos conscientes de lo que es la inflación y los costos realmente en ese tipo de productos no son los mismos de hace un año sin embargo todo el suelo que el patronato tiene absorbiendo ¿para qué? para impactar en la menor medida posible la economía de la gente y que puedan ser como siempre en los periodos recientes un carnaval incluyente incluyente en el sentido de que la mayor cantidad de la población nosotros queremos que sea toda la población tenga accesos a eventos de calidad dos preguntas una es respecto al horario del callejón si se va a conservar en el mismo horario que se ha estado manejando y segunda si ya se realizó el recorrido de seguridad en la plaza de toros y si es así ¿en qué condiciones está? bien las condiciones de seguridad si ustedes se dieron cuenta en el anuncio del carnaval que existen algunas remodelaciones que se están haciendo esas remodelaciones no necesariamente implican hacer más bonita la plaza significa hacerla más segura más cómoda más accesible más viable ¿en qué sentido? ustedes podrán darse cuenta que la rampa que ve hacia el lado hacia el lado sur desembocaba exactamente donde sale todo lo que es el vido de barrera perdón de la barrera todo lo que venía de la barrera salían y se enfocaban en el mismo punto entonces eso generaba embotellamientos o caos en un otro lado de las entradas o salidas lo que se está haciendo en este caso es remodelar esa rampa porque era una necesidad de seguridad entonces se están atendiendo todas aquellas instrucciones de seguridad que reportó la institución civil se están haciendo las valoraciones por parte de los peritajes que venían ya trabajándose por parte del colegio de ingenieros se están haciendo los reforzamientos necesarios había en particular por ahí tres reforzamientos la verdad que no traigo así en la mente exactamente las partes pero eran tres reforzamientos importantes para poder brindar esa seguridad y insisto mucho la prioridad del patrón es la seguridad de la gente en primer lugar y la comunidad ¿verdad? entonces se están haciendo las adecuaciones necesarias y los reforzamientos necesarios la realidad es oportuna la gente ¿y el presupuesto para estas renovaciones? ¿el presupuesto para el remodelamiento? el presupuesto el presupuesto que nos otorgan por parte del colegio de ingenieros está alrededor de un millón ochocientos a dos millones aproximadamente ahora importante es esto ustedes ven cómo viene toda la fluctuación ahorita del peso del teatro todo eso afecta en materiales de construcción o sea afecta mucho cualquiera que haya construido que sea un cuarto en su casa sabrá que le dan un presupuesto de diez pesos y al final salen como que son quince lo importante aquí es esto la transparencia con que se van a manejar todo ese tipo de inversiones así como le dije es antes durante y después del carnaval están abiertas las cuentas y están ahí para quien quiera necesitar sin ningún problema ¿el sembramiento de la plaza del toro ahorita en un evento como puede ser que todos bailan y aparte el sonido ¿cómo hacerlo? si es normal ahí en este caso se hicieron estudios se llamó como estudio piloto en los últimos eventos que hubo desde el evento Santa Mónica un torno octurno previo inclusive lo del anuncio carnaval por eso es que están haciendo esos reforzamientos se detectaron algunas fisuras antes de que se convirtieran en grietas o fracturas reales es que se está tomando la acción la acción necesaria ahora es importante decirlo estas adecuaciones ya se habían solicitado con anterioridad o sea esto no es nuevo entonces estamos tomando las acciones necesarias yo como presidente del patronato una de las primeras situaciones que platicé con el señor presidente municipal fue lo siguiente que para efectos de poder tomar esa gran responsabilidad que implica estar al frente de un patronato hablando con todos los compañeros con integrados para no conocer la seguridad de la plaza y claro la plaza no es lo único que hay en carnaval pero si es ver la seguridad de la gente que pude estar visitando así es ya gracias ¿alguien más o alguna pregunta? ¿alguna más? ¿alguna más? vamos a salir de la palabra a nuestro presidente municipal el licenciado Mauricio bueno no me resta más que agradecerles la presencia de esta convocatoria de rueda de la prensa que bien como ya lo comentan el presidente del patronato si era necesario aclarar algunos puntos pero sobre todo vamos a conocer por ley institucional tanto los costos tanto la cuestión de artistas la seguridad de la plaza como bien lo comenta las logísticas y mecánicas que se van a estar llevando a cabo dentro del marco del carnaval lo que al patronato se refiere y pues invitarlos a seguirle dando la dirección como hasta ahorita nos han estado pidiendo el favor de lo que va a ser el marco del carnaval que como ya lo comenta el doctor hay gente interesada en Colombia en España en Perú de ver si es cierto que los carteles van a ser reales y volvimos a creo que algo que no teníamos tiempo que no volvíamos cierto viene Julián viene Calibre viene Pepe Aguilar pero ahora en este lado son los carteles otra vez entonces se vuelve a poner la plaza de todos Alberto Valderas como lo fue hace tiempo que fue lo que cuando empezaron a funcionar los carnavales que empezaron a hacer el carnaval que van a tener un renombre a nivel nacional la plaza de todos Alberto Valderas era respetada por sus carteles en este año en este año fue lo que se buscó fue lo que se gestionó fue lo que estuvieron buscando dentro del 4.0 con el ayuntamiento y creo que lo logramos hasta ahorita en nombre con los carteles pero también en ganaderías de nada se debe traer al mejor torero o al mejor cartel cuando traes una ganadería sin nombre cuando traes una ganadería sin trapío cuando traes una ganadería que no trae peso si ustedes pueden percatar vienen los carteles con ganaderías de la nombre dignas de la plaza de México que incluso por aquí tuvimos algunas diferencias como empresarios de la plaza de México por la cuestión de los carteles pero eso nos ha servido para poder tener gente incluso ya de Tijuana de Mérida de Guajaca de Veracruz ya comprando boletos o ya pidiendo información para poder comprar boletos para poder tener gente empresarios gente del servicio público gente de otros estados que nunca han venido a Ucran que por primera vez van a estar aquí en Ucran o al menos ya han estado comprando boletos y nosotros no estamos por el hotel para poder estar aquí en Ucran ¿cuál es la sorpresa que se lleven y cuál es la satisfacción que nosotros sentimos? como tal que preguntan por hotel si en Ucran ahorita a la información que tenemos es que la cuestión de que el hotel ya está al 100% tienen que buscar en Casimiro en la Unión en el Limón en el Luyo porque en lo que es un plan de Ucran ahora están buscando casas de renta aunque hay ya como nosotros eso nos genera la entrada que vamos a tener una derrama económica fuerte y que vamos a tener una derrama económica muy buena pero si vamos a tener también presencia de personas que vienen a ver una corriera que no la pudieron ver en ninguna parte del país y que la van a poder ver aquí en la Ucran ¿por qué nos da mucho gusto esto? porque vamos a poder tener gente que nunca estaba en la Ucran y que van a ir a visitar no nada más el mejor canador también en México si no tengo en el estar a la tierra de Carlos Santana van a venir a visitar la tierra en donde están tres de los cuatro templos más antiguos del estado van a venir a visitar Marrote Cristera van a venir a visitar una de las mejores gastronomías del país refiriéndonos a la cuestión de los checales van a venir a visitar una tierra en la cual está enclavada en un bahí que a lo mejor no es conocida por la falta de sus vías de comunicación pero si es conocida por sus ferias si es conocida por sus tradiciones y hoy la vamos a ser conocida por tener un poco carnaval en la Ucrania que no va a la historia ya lo hemos presentado ya lo hemos hecho de una forma tradicional como se han venido presentando normalmente pero creo que los carteles han dado mucho de qué hablar y qué mejor que ustedes que han tenido los gastronomías dentro de sus medios agradecer la presencia de todos ustedes como siempre estamos a sus órdenes dentro del ayuntamiento respetando la autonomía que como patronato han tenido el doctor y todo su equipo y estamos pues a la hora de su placer ¿verdad? esperamos darle una buena discusión a lo que ustedes caben al marco del carnaval y como ayuntamiento pues operar en lo que nosotros nos toca la logística y su organización para poder hacer un carnaval como ya lo hemos tenido nosotros muchas gracias gracias